Como sabe la muchachada, el Barcelona eliminó al Napoli, el resultado de final de la Champions League, cuando nadie creía, yo creía y pocos más creían, que el Barça iba a poder eliminar al Napoli. Y los cuartos de final lo ponen contra el Paris Saint-Germain. En cambio, el Real Madrid eliminó al Leipzig y en cuartos le toca al Manchester City. Ustedes saben que mi predicción es que esta Champions League, el Barcelona, va a llegar más lejos que el Real Madrid. Ustedes me dirán, cobra, ahora que veis el sorteo lo decís, mentira, lo dije antes. Entonces, vamos a hacer un debate con dos personas que deben tener un miedo total, con Will y con Vince de los futbolitos, para dar un poquito del Barça-Madrid y lo que se viene en la Champions. Así que muchachos, vamos a darle. Déjame prender mi cámara, espérate, espérate, espérate. Sí, sí, a ver, prende la cámara con el hamster, no sé qué onda. Déjame prender mi cámara, déjame prender mi cámara. ¿Qué haces? ¡Saca eso, pelotudo! Está de vuelta el night, está de vuelta el night. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Mucha facha. Mucha facha, sí, fachera, fachera. Bro, yo solamente quiero saber algo. Sí. ¿Comiste bien en Europa? La verdad que no, amigo. La verdad que no comí mucho porque la comida era muy mala. Picó mucho la comida, era horrible, así que la comida argentina es mucho mejor. Confirmado. ¿Te picó cuando comiste? No deberías picarte, la verdad. ¿Tú fuiste al doctor? Sí, me picaba mucho la comida porque le ponían mucho sauce, que no sé qué es como salsa en inglés, y cosas muy feas. Así que le ponía, que le ponía sauce. Sí, sauce y todas esas cosas que eran muy, muy malas. Pero, a ver, chicos, yo los invito para hacer un debate porque veo que, en este caso siempre, que yo arranco los streams y los debates con Will y con Vince, que son grandes amigos, siempre están con camiseta de Real Madrid, pero hoy Vince está con una camiseta que parece del boliche y Will está con una camiseta de República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿Ya no usan más la del Madrid en Champions? ¿Qué pasa? ¿Ya se ven afuera? Yo te voy a mentir. Yo me quería poner la de, con el equipo que voy a ir 100% en tu cuarto de final, que es la del PSG, pero no la encuentro. La verdad es que no la encuentro. ¿Y Will y qué pasó? Que siempre tengo con la de Madrid, siempre tengo con la de Vinny, bla, bla, bla. Y ahora con la de República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿No ibas a armar a Madrid? Hoy vengo con la de RD porque se confirmó la llegada de Junior Firpo a la selección dominicana. También se confirmó la llegada de Mariano Díaz, ex Barça. Junior Firpo jugará oficialmente para la República Dominicana en los Olímpicos. Olímpicos que Argentina está y que si pasa octavo se pudiera enfrentar a la Gran Dominicana, que nos tocó con España en el mismo grupo. Sería hermoso unos Juegos Olímpicos Argentina-Dominicana, boludo, hermoso. Está bien. Fuera top. ¿Y tú andas con la del Barça? Andas con la del Barça sabiendo que te queda poco en Europa, ¿no? A ver, yo quiero recapitular para la gente que no sabe. Hicimos una apuesta en este stream, inclusive lo hice yo desde Tierras, allá en Barcelona, haciendo la apuesta, sin miedo a perder. Dije, si el Barça llega a Mariano que el Madrid está a Champions, yo no tengo que cumplir nada y Will debe raparse las cejas, dado que Will no tiene pelo. No tiene pelo. Sí, sí, sí. No seas cagón, Will. Él hizo trampa. Me hizo trampa. Entonces, ¿por qué? Porque la apuesta era raparse la cabeza. Vos ya estás pelado como Mero Simpson, entonces ahora el único pelo que tenés es de las cejas. Y la barba, ¿no? Ok. Y la barba está bien. Y también sacamos la barba, si querés. Pelo de cejas y barba. No, también. No, también. Nada, bro. Yo, evidentemente, tengo pelo, bro. A ver, entonces, Will, hubo una apuesta. Vos estabas muy agrandadito de que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, bla, 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 bla. Se dio en el sorteo de Champions, ¿qué pone? Al Barça contra el PSG y al Real Madrid nuevamente contra el City de Guardiola. Will, ¿te repetís la apuesta? Para nada. Evidentemente, lo que pasará en esta Champions League es obvio. Tú, como fan del Barça, beberás de la dosis en Mbappé antes de que él llegue al Madrid. Eso será un déjà vu. Eso será un tráiler, como se le dice cuando una película, tú sabes, un tráiler literal. O sea, antes de que empiece la humillación de Mbappé con Madrid al Barça, la verás con el PSG, que ya ha pasado. Ya te meto tres. En el Camp Nou. Ahora irá al Montjuic, que es peor, con la vuelta en el Parc de Princes. No, no, vuelta en Montjuic. Oh, fuck. Es vuelta en Montjuic. Le cambia la jugada, ¿eh? Es vuelta en Montjuic. Aún así, ya beberás de la de Kiki. Do you love me? Are you riding? Así que prepárate. Yo no pensé. Cuando tocó, ahora Vince también argumenta, pero cuando justo tocó Mbappé, cuando tocó PSG y toca Mbappé, obviamente, yo no pensé en eso. Yo pensé lo siguiente, Will. Mi primera análisis fue este, díganme ustedes si comparten, si ustedes piensan que es una determinada, pues es un facto, ¿eh? Yo puse, ¿quién Mbappé será jugador al Madrid? Todos lo sabemos. Pero antes de ello, será eliminado por el Barcelona en Champions League. Cumplirá la principal cualidad de un madrista, ser hijo del Barcelona. El tiempo me da la razón, acuérdense de esto. ¿No les parece correcto lo que hace Mbappé? Primero, antes de ser, o sea, el chabón quiere demostrar que es madrista. Lo quiere demostrar. Entonces, ¿qué hace primero? Que me toque el Barça, me vacune, soy madrista. ¿Entienden? Como Cristiano, que le tocó el Barça, lo vacunó Messi en la final y después fue a Madrid. Como Cristiano. De verdad, no lo pensé, de verdad. Tienes razón. Entonces. Es el legado, bro. Entonces, guarda. Guarda. Vince, ¿qué querés decir? Vince, ¿qué pensabas de esto que estoy diciendo? Yo no sé si te acuerdas, pero uno no se tiene que ir tan lejos. Uno no se tiene que ir a Cris cuando Messi lo vacunó. Uno tiene un Mbappé contra el Barça muy reciente, bro. De hecho, Willy te lo puso ahora. Y la vacunada es que fue una sobrada, ¿eh? Es un hat-trick de crack. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, Vince. Es cierto que Mbappé no metió cuatro. No metió tres en la ida y un gol más. También, además, en la vuelta, uno a uno en Parque de los Príncipes. No metió cuatro en dos partidos, que es un montón. Pero con ese argumento, ¿por qué el Real Madrid cree que le va a ganar al City cuando le agarró a Bernardo Silva y retiró a Camavinga con 20 años? Le metió cuatro. Entonces, ¿qué argumento tiene el Real Madrid para creer que le puede ganar al City? Entonces. ¿Qué argumento tiene el Barça para creer que le puede ganar al PSG? Si tiene dos años jugando Europa League. Y en su primer año en la élite le ganó a Napoli, que en la ida fue sin entrenadores. En la segunda vuelta, con Ossie Men, que parece que tenía COVID. O sea, ¿cuál literalmente? No tenía COVID, amigo. Se enfrentó al mejor talento joven del mundo, Pau Cubarsi. Una pregunta. ¿No te sientes bien viendo en televisión a tantos menores de edad? O sea, ¿te pudieras decir que los menores de edad ahora mismo te están dando mucho placer? O sea, no, 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 real. O sea, ¿se pudiera decir que ahora mismo hay dos menores de edad? O sea, que no lo veo. ¿Pero por qué se ríe, amigo? ¿Por qué se ríe, chabón? Anda a psicolos, Will. El City te dejó tan mal que tenés que ir a psicolos, amigo, pará. No, no, también, lo voy a decir sin reír, lo voy a decir sin reír. ¿Se pudiera decir que hay dos menores de edad ahora mismo que te están dando mucho placer? En Cubarsi y la miña mano. Sí, sí, está bien, sí, me da un placer. Está bien, sí. Yo lo que veo es que el Barça tiene que recurrir cuando tiene que demostrar a la cantera. En cambio, ahora el Madrid recurre a la billetera. Eso es un facto. Esto se hizo y no pasa nada. Eso es un facto. No se enoje. Y si el Barça pudiera recurrir a la billetera, lo hiciera. Lo que pasa es, cuando el Madrid recurre a la billetera, ficha a Bellingham. Cuando el Barça recurre a la billetera, ficha a Rafinha del Leeds United. O sea, ese era, ese era. A Oriol Romeo. A Oriol Romeo. Bueno, está bien, está bien. Para, igual el Romero conocí a un crack. Pero, a ver, escúchame una cosa que les quiero decir. Escúchame una cosa que les quiero decir. De verdad, siendo sinceros, Will y Vince, dos ya reconocidos madridistas, sean sinceros. ¿Van a responder con el mal en el corazón? ¿Van a jurar por su familia lo que van a responder? ¿El Real Madrid le tiene miedo a Guardiola? No, para nada. Está re termeando, amigo. Se tiene un historial buenísimo contra el Madrid. Para nada. Bro, yo creo que tú sepas algo. Yo creo que tú sepas algo. Desde el inicio de la Champions League, lo he dicho aquí y en todos los directos que hago. El enemigo del Real Madrid no es el Barça. Es el City. En las últimas tres Champions, ya los mejores partidos han sido City y Madrid. 21-22 fue literalmente cine. Esos partidos lo deben de pasar en tu cine local. Deberían de pasar a las 7 y media de la noche. La ida y la vuelta. Es literalmente una película. En la 22-23, ya la ida dice, espérate, están jugando los mejores equipos del mundo. Esta es la verdadera final de la Champions League. Vamos a disfrutarlo. En la ida, 1-1 con cagada de Camavinga. En la vuelta, 4-0 con cagada de Camavinga. Es así. Contexto. En esos dos partidos, adivinen quién fue el titular. Madrid-Chicros con tres mediocampistas porque Rodrigo fue atacado. Simplemente es insostenible. En Madrid, esta temporada es mejor que ese Madrid la temporada pasada. En Madrid, esta temporada tiene mejores herramientas para combatirle al City de Pep Guardiola. Lo único malo de esta eliminatoria es que la vuelta es en el Eddie Hat. Que tú fuiste allá y te diste cuenta que en verdad ya no es el Empty Hat, como le decían antes. Es un gran estadio con un gran ambiente. No, no. Aparte, no solamente el ambiente, la historia. Boludo, de verdad, la gente va a decir, ¿qué historia? Bueno, la corte historia que tienen, casi nunca pierden, boludo, de local. Es la verdad. Boludo, pero es la verdad. O sea, venimos a debatis serios para que tú me digas. Además, es la historia. Bueno, pero la corte historia que tiene es suficiente para demostrar que es difícil ganar ahí. Pero pará, Will, pará, 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 pará. Te hago una pregunta. El partido de vuelta del año pasado que el City metió 4 al Real Madrid. En el Real Madrid, ¿qué atajaba? Atajó Courtois. Y en esta serie, Courtois no está. ¿Será que en vez de ser 4, pueden llegar a ser 5? ¿Puede llegar a ver esto? ¿Qué hagas? Si jalan, que haga... En esta serie, en esta... En esta serie ataja el padre de Iñaki Peña, Andrei Lunin. Y además, juega Rüdiger la vuelta. La temporada pasada, Rüdiger no jugó la vuelta porque Ancelotti decidió que era oponible a banquearlo por David Alaba. En esta, David Alaba no está. Con Militao y Rüdiger la vuelta será totalmente diferente. Y es así. Estoy diciendo factos. Ustedes se han dado cuenta de mí. Madrid tiene otras herramientas para atacar al City de esta temporada. No es tan complicado. Hay que jugarle de tú a tú. Para mí, este City es peor que la temporada pasada y el Madrid es mejor. Yo voy a decir algo que vas a ver que esto va a ser un facto. Jeremy Doku va a humillar a Carabajal. Aguante lo que te digo. ¿Vas a saber en qué? Doku, cuando entre, va a humillar a Carabajal. Jeremy Doku. ¿Who? ¿Who? Para mí, literalmente, aguante lo que te digo. Partido de vuelta en Etihad. Jeremy Doku entra a minutos 60. Le mete un baile a Carabajal terrible. No va a ser titular. Titular va a ser fowler. Pero va a entrar Doku y es malísimo. Amigo, no, no, no puedes decir Who, boludo. Es bueno ese chabón, de verdad. O sea, la gente lo jode, boludo, pero es bueno posta. Para mí, el pie a pie que tiene es buenísimo. Para mí, él es bueno. Para mí, él es bueno. Si él tuviera en boca, fuera leyendo al club. Ahora. Bueno, eso fue. Si fue la República Dominicana, que sería presidente, amigo. Dale, dejate de joder. ¿Tú sabes con quién se enfrenta Jeremy Doku? ¿Con quién? Daniel Carabajal. Cinco champions. La misma champions que el Valtteriores. Cinco. Está bien, amigo. La verdad que Daniel Carabajal está siendo la temporada de su vida. Yo confío en Daniel Carabajal, porque adivina qué. Luis Díaz en 2022, no mejor que este Doku. ¿Quién? ¿Quién? Luis Díaz, no mejor que este Doku. Y la verdad que Luis Díaz es mejor, sí. Luis Díaz es mejor. ¿Y quién se puso el bolsillo a Luis Díaz en 2022? A veces partido Vinicius la rompió. ¿Qué Carabajal? Fue Vinicius. No, pero Luis Díaz salió del bolsillo de Caraba. Y fue una peor versión de Caraba. Entonces, déjame yo decirte algo. Déjame yo decirte algo. En la vuelta de esta Champions League, Vinicius la va a romper. Como ya lo ha hecho. Loco, literal, tú dices que, ah, sí, la va a romper Doku. Y Vinicius, es otra cosa que quiero decir aquí, es un factor. A ver. Adivina qué club tiene los mejores jugadores de la eliminatoria. Sí, dude. El Real Madrid. Vinicius y Béliam son los mejores jugadores de esta eliminatoria. Voy con mi club. Voy con mi club, sí. El Madrid para mi casa. Exacto, es un factor. Para mí, el Real Madrid pasa. Pasa. Pasa la eliminatoria con miedo, pero pasa. Yo digo la verdad. Y es lo que pienso puramente, y quizás me equivoco. Si el Real Madrid en la ida no saca mínimo dos goles de defensa, está eliminado. Si el Real Madrid en el Bernabéu gana 1-0, está eliminado. Para mí tiene que mínimo salir 2-0. 2-0. Para mí sale 1-0 del local, pierde. Está eliminado. Con William lo estábamos hablando el otro día y él me dijo algo que es un factor total. Ahí se la tengo que dar. Y es que si el Madrid no sale con ventaja, no de 2-0, de 1-0 mínimo, el Real Madrid pasa en la eliminatoria. Yo lo banco eso. Mirá, yo tuve la chance de ver el City, porque ustedes van a decir City en Etihad, es verdad, es más jodido, todo lo que ustedes van. Yo vi City-Liverpool en Anfield. El Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo hoy, líder de la Premier junto con el Arsenal, está solidísimo. Lo vi al City cómo le sacaba la pelota al Liverpool en Anfield y no le dejaban jugar a la pelota. Si el partido del City empieza a demostrar, para mí el Real Madrid no va a tocar la pelota. Eso es lo que yo pienso. Veremos qué pasa. Pero guarda con el City, boludo. La gente dice, no, no, no. Pero para mí el City, cuando eliminó, o sea, el Real Madrid eliminó al City y esto es una gran verdad. Mucha gente va a decir, eliminó por Rodrigo, por las manchas épicas de la Champions. También, boludo, fue por Benzema, amigo. En el partido de ida, tuvo dos pelotas de milagro, Benzema y sacó dos goles. Que ese partido era justo. La ida, en esa serie que pasa al Madrid, era 4-1, amigo, la ida. Entonces, guarda, amigo, guarda que no se ha gustado. No, 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 sí, sí. Ya hablando sin terminar, hay que decir un facto. Las últimas dos veces que el Real Madrid ha ido a Etihad se ha comido ocho goles. 4-3 la ida de la 21-22, 4-0 la vuelta del dominio de 2003. La verdad es que, en general, el City tiene un muy buen récord contra el Real Madrid. Tiene un récord similar, pero tiene un muy buen récord. Se le va a hacer difícil. Para mí, evidentemente, los dos mejores clubes de la Champions League. Y tú puedes terminar con el Valtz, a mí no me importa, está bien, porque al final terminando llegas de muy lejos. Pero evidentemente, los dos mejores clubes de la Champions League están entre el Real Madrid y el City y se define aquí el cuarto de final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El City, yo sé lo que tú dices. Yo esta semana me vi, no solamente la ida y la vuelta otra vez, de la 21-22, sino que me vi la 22-23. El City es simplemente demasiado superior a todos los... O sea, es simplemente el mejor equipo. O sea, de verdad, es superior a todos los equipos. Es superior al Real Madrid. Lo entiendo. Pero le voy a preguntar al chat una cosa. Vamos en el juego con la gente del chat. Dígame una cosa. El Real Madrid gana 1-0 en el Bernabéu. La pregunta es ahora, para ustedes, ¿quién pasa a la Champions? 1-0 ganó el Real Madrid en el Bernabéu. Queda el partido de vuelta. ¿Quién pasa para ustedes? City o el Real Madrid. Yo pienso pasar el City. Yo creo que si el Real Madrid gana en el Bernabéu, pasa el Madrid. Si el Real Madrid no gana en el Bernabéu, es muy difícil que pase la eliminatoria realmente. Ahora, lo que pasa es que no estamos viendo esto. Cobra, vamos a ver el contexto. A ver. 21-22, se enfrentan, pasa el Real Madrid. ¿Por qué? Tú lo dijiste, Karim Benzema. ¿Qué significa eso? El jugador más diferencial de la eliminatoria. Yo estoy claro. Yo estoy de acuerdo. El primer gol que mete Benzema para el 2-1, o sea, es un gol que no lo mete nadie. El enmenso a él, sí. Sí, 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 la verdad que se lo inventa a él. ¿Qué pasa? En la vuelta, o sea, en la 22-23, ida 1-1, gol que mete el City por el rol de Camamenga. Es que sí, la verdad. El Madrid jugó muy bien en ese partido. Gol de De Bruyne. En la vuelta, se lo comen 4-0. Hay varios contextos. Es cierto lo de Kroos-Modrich. Es cierto también lo de la baja de Kroos. De Rudi, el que diga. Ahora, el Real Madrid no tenía al jugador más diferencial de la eliminatoria. Lo tenía el City. En Haaland y De Bruyne. Ahora, yo creo que Bellingham. Sí, estaba Bellingham también. Y Bellingham, sí, sí estaba Bellingham, pero no estaba este Bellingham. No estaba este Bellingham. Y estaba con un Benzema medio acabado. Yo pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué partido jugó? Pero pará, Will, te tengo que parar acá. ¿Qué partido importante, y que vos digas, la rompió Bellingham sacando al del Barça en la temporada? Porque la verdad que fue muy regular y metió muchos goles. ¿Pero hubo algún partido que vos digas contra un rival de Fuste que haya enfrentado del Real Madrid? Pero, pero, obvio, pero la final que le hace, bueno, la del Barça ya la hablamos. La semifinal contra Atleti es de sus mejores partidos, en mi opinión. ¿Contra el Girona también fue obvio, no? ¿Contra el Girona? Contra el Girona, evidentemente, el hizo bien ida y vuelta. No, pero en la vuelta, Beanie la rompió más. Contra Atleti y Bilbao le meten 3-0 en el San Mames, que eso no lo hace nadie. Solamente le ha ganado el Real Madrid al Atleti y San Mames y con un gol de Bellingham a meta temporada. Contra el Napoli en Champions, hace un partidazo. Ida y vuelta. O sea, él ha parecido en un partido grande. No puedo decir que no. Lo que pasa es que en muchos partidos grandes ha parecido de otra forma, no goleadora, sino de mediocampista. Yo confío en que este Madrid es mejor que el de la temporada pasada. Tiene otras herramientas que le pueden pelear al City. Y además, en Bellingham es algo mejor que el Benzema de la temporada pasada. Por eso tiene más chance. Teniendo en cuenta esto también. Tú crees el City y tú ves todos los partidos del City, tú lo sabes. Es una... Yo no voy a decir que es una peor versión de Haaland, pero es un Haaland menos efectivo. Hay que decir la verdad. Es un Haaland menos efectivo. No está Gundogan, que es clave. Y tú lo viste en el Barça. Lo bueno que... La verdad es que el de la empresa es como de Gundogan. Y ves a Kovacic ahora y decís, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero para, Will. El Foden de la temporada pasada no es este Foden. Es bueno. Este Foden para mí es top 10 del mundo. Este Foden hoy es top 10 del mundo. Sin debate. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Foden que tú ves que es top 10 del mundo, solo es top 10 del mundo cuando juega en el centro. Y cuando tienen a De Bruyne y a Bernardo Silva, tú sabes que él no es así. El mejor Foden lo vimos cuando De Bruyne lesionaba. Cuando volvió a De Bruyne, al Foden lo pusieron un chin para el lado. Literalmente en la cancha. No que lo dejaron a lado. Pero este Foden ponele contra... Bueno, pero sigue teniendo un gran nivel todavía. Fue de lugar a De Bruyne. Juego bien. Claro, él sigue teniendo un gran nivel. Pero los mejores minutos de De Bruyne contra el United fue cuando sacaron... No. Contra el United, no me acuerdo. Contra el Liverpool, por ejemplo, fue cuando sacaron a De Bruyne. O sea, cuando a él lo meten para el medio, es que es el mejor. Este Doku puede ser que es mejor que Grealish. Pero con Grealish, Gundogan, ese tipo de jugador, tú controlas más el partido que es lo que le gusta a Guardiola. Evidentemente, y me pueden cortar si estoy hablando mucho. Pero evidentemente, hemos visto que la forma de tú hacer el diablazo es que es taza más grande. O sea, no puede ser que tú bebas una taza tan gigante. Si eso no es agua, me voy del fucking... Un vasito, un vasito, un vasito. Encima tiene una tazita de RD. Está feo, la verdad. Está más grande. Mira, chicos, yo como soy humilde y soy del Barça, voy a dedicar algo a ustedes dos madridistas en esta Champions. Buena suerte, gracias. Buena suerte. Gracias, Lauti. Igual, igual. Pues sí, pues sí. Espérate. Usted decía, la forma evidentemente en la que se le puede hacer daño al City, que se lo ha hecho el Cristian Palazzo de Plaza, se lo ha hecho el Arsenal, se lo ha hecho el Liverpool, es jugando de tú a tú y vámonos a la contra. Como el Aston Villa. El Madrid tiene las herramientas hoy con Schoameny, Camavinga, Valverde, Benningham. Pásele eso. Yo confío. Vóqueme esa Vince. Siendo la vista, Will dijo terminadas o dijo factos. Para vos cerrar Madrid, ¿puede ganar al City? Mira, tú crees que yo soy honesto. Te voy a ser completamente honesto. Yo, en tu cuarto de final, pensando en la apuesta, yo no me creo que da calvo. Él ya hizo trampa, él está calvo. O sea, él se adelantó, eso es la verdad. Yo confío más en el PSG que en el Madrid. Eso es la verdad. O sea, yo confío más que el PSG va a eliminar al Barça que el Madrid va a ganar al City. Yo confío más en el PSG. Buen argumento, ¿eh? Buen argumento. O sea, es verdad. Yo quiero entrar al Barça-PSG ahora porque es un tema muy interesante. Quisiera saber tu opinión. Antes de entrar ahí, hablé muy bien del Madrid. Toca hablar bien del City. La verdad es que el City es sin duda el mejor equipo de la Champions League. El mejor equipo de la Champions League. Yo lo que pienso es, si hay un equipo, hay muy pocos equipos que pueden ganar y de vuelta al City, es imposible. Si hay un equipo que pueda hacer eso, de los que quedan en la Champions League, es Real Madrid. Así que yo voy por eso. Yo voy por eso. ¿Cómo decís? Para mí un París-Saint-Germain con un gran Mbappé, quizás en este Jago, sí que es imposible. Es que el City... No, PSG... No hay forma, PSG. Es que el City es otro nivel, la verdad. O sea, el Manchester City es otro nivel de equipo. O el Bayern o Harry Kane. No, no. No, mira, yo casi que te dijera Arsenal. Nada más porque son del mismo país, el Arsenal lo conoce bien y un Arteta que conoce bien a Guardiola. Yo nada más te diría el Arsenal, si no puedo decirte el Madrid. No, boludo. Después, otro equipo fuera. Escuchame una cosa, Vince. En 13 partidos de Premier League enfrentados en Arsenal y City, Arteta contra Pep Guardiola, de 13 ganó solamente uno el Arsenal. Sí, que fue en esta temporada, sí. Imagínate lo que le cuesta, amigo. O sea, no, el City es jodido, boludo. Pero... A ver, vamos a meternos un poco en PSG-Barcelona. Ese me gusta. Y nuevamente, nuevamente, quieren Mbappé contra el Barcelona. Si Mbappé quiere ser campeón de... Obviamente, campeón de la Champions, tiene que ganarle al máximo candidato. ¿Se entiende? A ver, vamos con... ¿The fuck? Vamos con Paris Saint-Germain-Barcelona. A ver, hay que decir algo. Mbappé está en un estado de Asia tremendo. Viene a ser un hat-trick hace poquito por League One. Sorprende que hay un par de partidos que Mbappé es suplente, que no lo pone Luis Enrique porque se está adaptando a lo que puede pasar en un futuro. Hay sonrisas a los madridistas. No, no, no. A lo que va a pasar. Claro, a lo que va a pasar en un futuro. Puede pasar. Imagínense que Mbappé sea suplente contra el Barça. Y no sabemos, ¿viste? Quizás Luis Enrique dice que tiene que ser suplente. Un favor de Luis Enrique. Claro, estaría bueno. Pero yo creo que Mbappé es el mejor jugador de la Champions. Para mí no hay debate. Mbappé es el mejor jugador de la Champions sin ningún tipo de discusión. Pienso que el Barça, fuera de jodas, lo estoy diciendo, ha demostrado en esta Champions en partidos que hay partidos donde flaqueó mucho contra el Jacques Tardone, perdón, contra el Roger Langworth. Jugó muy mal, perdió contra el Roger Langworth. También le fue horrible contra el Porto. El partido de vuelta le costó muchísimo, pero fue de a poco superando los partidos. Y está contra la Paisa Germán en estos cuartos de final. Se enfrentó el Napoli de Oshimén que la gente decía cuidado con Oshimén. Oshimén hizo un gol en la ida de suerte y la vuelta no la olió la pelota. La gente que dice que es penal no era penal. Y entonces ahora nos pone contra el Paisa Germán. Siendo realistas, ¿para ustedes es mejor equipo el PSG que el Barça? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que todos hablan de jugar con el PSG porque está en BAPE. Si vos comparás jugador por jugador, el Barça es mejor que el PSG. Yo no tengo discusión. Es mejor. El Barça es mejor que el PSG. No creo. Y vamos a eso. No creo. No creo. Y vamos a eso al final. Quiero que al final del debate hagamos 11 combinados con el Madrid, 8 combinados el Barça-Paris-Saint-Germán. Ahora, yo te voy a decir lo que yo pienso de eso. A ver. Y voy a hablar sobre el fact. Por eso me dice Mr. Fact. El Barça, en honor a ti, ha vendido mucho smoke en este Champions League. Ha vendido puro smoke en este Champions League. Vamos a ver el contexto del Barcelona en este Champions League. Contra el Porto sufrió. Les robaron. Empataron y le ganaron, si no me equivoco. Contra el Ángeles sufrió. ¿Cuál fue el otro? El Schachter. Antwerp. No, no, no. Schachter, sí. Contra el Schachter sufrió. Gané perdió, gané perdió los dos partidos. Gané perdió. O sea, literal. Había rumores de quizás una posible Europa League y al final no pasó. Contra el Napoli, ida 1-1, el Barça fue superior. No, y superior. Muy superior los dos partidos. Vuelta 2-1 fue que quedó. 3-1, creo. 3-1. 4-1, creo. No fue 3-1. Ah, no, no. Fue 4-2 global. 4-2 global. 3-1, 3-1. 3-1. El Barça fue totalmente superior. Vamos en esto. Este Napoli es malo. El Real Madrid se enfrentó a este Napoli y también se lo encontró muy fácil. ¿Y el Leipzig es malo? El Leipzig es súper bueno. Yo digo, porque para vos es muy bueno correr a Madrid y perdió con el Leipzig de local. El Leipzig es muy bueno. No perdió de local. Ah, no, empató, perdón. Empató. Empató con el Leipzig. Sí, como el Napoli. Como el Napoli Barça. Napoli empató. El Leipzig existe, no sé. Yo no sabía que existía. No, no perdimos contra el Ambers ni contra el Shakhtar. Esos tiempos pasaron ya de cuando Madrid perdía contra el Shakhtar. Ah, ok, ok. Pues sí. El Barça ha vendido mucho smoke. El Paris Saint-Germain es sin duda el mejor equipo. Tiene el mejor entrenador del Paris Saint-Germain. Tiene mejor plantilla. Tiene al mejor jugador. Tiene el mejor mediocampo. O sea, termina con mediocampo. Mediocampo. Danilo Pereira. Dale, déjate de joder, Willy. Tiene mejor ataque. Veo un equipo más que juega mejor. El Barça, ahora, con Kubalcí atrás. Cuando el Mbappé agarra a Kubalcí, ¿qué? Chichis. El tipo va a firmar la renovación que él firmó la vaquita. De verdad. Yo voy a decir algo. Koundé está mejorando mucho. Guarda con Koundé. Koundé está mejorando. Para, fuera de joda. Dale, Lauti, dale. Dale, Koundé está mejorando. De verdad, Koundé está en un buen nivel. Kubalcí está en un buen nivel. Araujo está en un buen nivel. Cancelo, al final la gente me saó que era un problema que tenía lesión. Era un problema personal. Está también Cancelo en un buen nivel. Amigo, guarda. Voy a decir algo que la gente no hable y tiene poca prensa. Que si jugara en el Madrid, hablarían todos los días de él. Fermín. Gran jugador Fermín. Gran jugador Fermín. Guarda Fermín. Guarda con Fermín. Buen jugador. Hablando de Fermín, ¿tu viste cómo Fermín celebraba los goles antes de que el Barça le pusieran el contrato que no puede aceptar nada del Madrid o de Cris? ¿Tú lo viste cómo lo celebraba? La verdad. ¿Qué cosa era? ¿Como Cristiano? No, bro. No, para nada. Ok. Está bien, amigo. Y ahora Vinicius y yo no le dicen que suben los Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron quién es mejor Messi que están y dijo Messi, Messi. Entonces, a ver. Yo lo que pienso... Hablando de la eliminatoria, siendo sincero, obviamente, si tú pones Mbappé en el Barça, es, o sea, es literalmente... ¿Qué quiero decir con esto? Que el Barça tiene mejor equipo que el PSG. O sea, si tú pones Mbappé en el PSG, el PSG, el Barça se convierte obviamente en un mejor equipo. Si tú pones a la Minyamal, que digo yo que es el mejor del Barça en el PSG, o sea, baja. O sea, tú pierdes el nivel. Ahora, tú diciendo que Koundé subió el nivel, brother, Kylen Mbappé agarra a Koundé y Koundé no... Es que no la va a ver. O sea, Koundé no la va a ver. Tiene que ser un trabajo en equipo. Claramente tiene que ser un trabajo en equipo. O sea, lo que tiene que hacer el Barça es intentar neutralizar a Mbappé y esperar que Colombo Ani, que este Barcolá, que Dembélé no hagan nada y confiamos en eso. Pero yo creo que realmente el Barcelona ya si neutraliza a Mbappé ya tiene una gran ayuda. Y para mí, yo sé que mucha gente está hablando sobre ahora la Minyamal, está hablando mucho sobre Araujo, está hablando sobre Ter Steyn, que lleva casi 500 minutos sin meterle un gol. Para él el mejor jugador del Barcelona, y no hay ningún tipo de duda, es el señor Ikae Gündogan. Para mí Gündogan es el mejor jugador del Barça, es muy bueno. Entonces, si está muy bien Gündogan, para mí el Barça tiene un buen control. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia? Para mí el Real Madrid está obligado a ganar el partido de ida. En cambio el Barça se firma el empate. Yo como hincha del Barça firmo el empate. No, no, no. Yo firmo el empate. Oye algo. Oye lo que yo pienso. Oye lo que yo pienso. Yo sí veo, yo sí veo como algo positivo que el Barça del lado de Mbappé tenga Araujo y Akundé. Eso es algo muy positivo. Obligatorio. Obligatorio. No, no, lo tienen. Bien. ¿Qué pasa? A ti se te está olvidando, creo, que tú no estás tomando en cuenta y tú no estás pensando bien simplemente lo diferencial que es Kylian Mbappé. ¿A quién me refiero con eso? El Madrid, el Barça contra el Madrid contra Vinicius que tú dices que Mbappé es mejor que Vinicius. Yo estoy de acuerdo. Contra Vinicius le jugó una línea alta porque sí y Vinicius lo vacunó. El Barça si no hace la de Mourinho 2015 o sea, una sola línea alta que le tira el Barça al PSG. O sea, bro, o sea, en el momento que el Barça se vaya abajo que están que subir las líneas o sea, él literalmente GG es una pelota para Mbappé. Una sola pelota para Mbappé y GG es. Bueno, pero no tiene que llegar. No tiene que llegar. No tiene que llegar. No tiene que llegar al PSG, amigo. Pero yo necesito que tú entiendas que ningún club, muy pocos clubes han podido identificar cómo hacer que Mbappé no le llegue a la pelota. O sea, es muy difícil. Argentina durante 87 minutos hizo que Mbappé no toque la pelota. No toque la pelota. ¿Y qué pasó? Tenía dominio en la Argentina. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Al final, obviamente, ya hay desconcentraciones, últimos 10 minutos, presión, bla, bla, bla. No, no, no. Pero después... No, no, no. No es desconcentraciones. Es que Mbappé literalmente es el Thanos del fútbol. Es inevitable. O sea, ese tipo es... Sí, sí, pero como que era... Él va a tener mínimo 5. En los partidos... O sea, en la eliminatoria va a tener mínimo 5. De esos 5, él fácilmente mete 3. Ya sea dos la ida o una la vuelta. O sea, bro, la Real Sociedad, la Real Sociedad, que no es el Barça, estoy de acuerdo. La Real Sociedad con un gran equipo en la liga. Le jugó 20 minutos con una línea alta y lo vacunó dos veces, bro. O sea, es que literalmente Mbappé está en otra liga, bro. No, no, no es culpa del Barça. Eso es contra todo el equipo que es así. O sea, él está en otra... Si tú no le juegas tan a... Que el Barça no va a hacer eso es porque la filosofía es cruifismo, es porquismo. Mbappé lo va a vacunar. Eso es seguro, bro. Para mí es muy difícil lo que pasa. Tiene que... Yo te voy a decir algo, Will. Yo te voy a decir algo, Will. Voy a apostar 100 subs para tu canal, Will. Que en esta eliminatoria hace más goles Robert Lewandowski que Gilles Lepapé. ¿Estamos saliendo 100? ¿Qué es lo que? No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Toca de llegar a Europa. 100. 100, 100. 100 subs que en esta eliminatoria hace más goles Tito Lewandowski que Mbappé. Si hace más Mbappé te voy a decir 100. Si hace más Lewandowski me va a vos a mí. Yo me imagino que tú estás esperando que se tiren muchos penales porque de otra manera Lewand Disney no la va a ver. Yo te voy a decir algo. Bro. Perdón, perdón. Perdón porque no me va a permitir que Barça falte respecto a Cielo Mi 9. ¿Sabías, Vince, que desde enero para adelante el máximo valor de las cinco grandes líneas de Europa es Tito Lewandowski? Desde enero para adelante. Estamos en 2024. Eso está chequeado. De que siempre se ha chequeado. Loco, pero tú dices de enero para adelante como que si van nueve meses, bro. O sea, van 82 días de enero. Actualidad de Tito Lewandowski. Entonces, guarda, guarda, guarda. Ojito y respiro. Bro, eso me huele a totalmente inchequeable. O sea, yo me lo creo. Lo leí hace dos días. El problema es que ahora Mbappé metió tres. No sé si quizás lo superó, pero... No lo leíste. En Porquismo. No, bueno, lo vi en Twitter. Lo vi en Twitter. Mira, lo vi en X, como dice ahora la gente. Pero escuchame. Lautaro out of context. Lo sé. Escuchame, Vince. Porque veo que últimamente con Willy y con la Cobric se estamos teniendo de muchas bombas. Pero vos, Vince, no decís nada. Júatela, Vince. Tiene un factor eliminatorio. A ver. ¿Qué va a pasar que nadie dice? No sé, ¿para vos Daniel Pereira mete un hat-trick? No sé, decime algo. Algo que pueda... Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir cositas. Te voy a decir cositas. A ver. Mbappé, así como dice Willy, me parece inevitable. O sea, yo no veo ningún mundo en el que la defensa del Barça que me gusta. Cubar, sí. Te digo, me gusta mucho Cubar, sí. Cundé, la verdad, que no me gusta nada. Y Araujo, sí me gusta. No permitan que Mbappé haga por lo menos... Yo diría mínimo dos goles en la terminatoria. Mínimo. Mínimo. Ahora, ahora. Dejando a Mbappé a un lado, yo sí creo que el Barça tiene bastante... Oye, ¿de dónde me voy? Bastante. Mejor equipo que este PSG. Para mí, que el Barça pase esta eliminatoria no sería sorpresa. Te lo juro. Ahora, si pasa la eliminatoria Mbappé metiéndole tres, lo veo. O sea, lo veo. Pero si Mbappé te mete tres, la verdad es que es muy complicado que tú puedas hacer otra cosa. Pero no me parece una locura que el Barça pase esta eliminatoria. Y más con la vuelta en casa. Bro, oye algo. Oye algo. No hay forma que el Barcelona gane un partido en esta eliminatoria. Son dos derrotas. GG's. No, bro. Es que tú, o sea, tú lo ves muy seguro, loco. Bro, bro. Bro. No reflejes tus asegurías con el Real Madrid en el Barça, amigo. Tranquilo, tranquilo. No te pongas mal, boludo. Tranquilo. Yo te voy a decir algo. El Real Madrid le metió tres al PSG de Mbappé, así que... Yo te voy a decir algo. A mí, lo único que me pasa es que la gente se olvida. Pero a mí, más que un gol de Mbappé, lo que me dolería es que al Barça lo elimine de Mbélé. Si pasa eso, lo que dolería un jugador que vos pagaste 140 millones. Seleccionó 300 partidos de 350, se leccionó 300. Estuvo eliminado en todos los partidos importantes. Erró el gol que hizo que Messi sea feliz por siempre. Y además, se fue gratis prácticamente al PSG. Y encima el PSG no se lecciona nunca. Entonces, veremos qué pasa. Pero sería muy cruel que Dembélé elimine al... Yo creo que de verdad, si pasa al PSG, si pasa al PSG, muere el fútbol. Realmente, muere el fútbol, amigo. Muere el fútbol. O sea, realmente. ¿Por qué? Muere el fútbol, amigo. Puedes ser un jugador que vos pagaste 145, hizo infeliz a Messi y encima elimina al Barça. Es todo malo. Muere el fútbol. ¿Qué te lo diría más, bro? ¿Qué te lo diría más? Un hat-trick de PSG en la ida y en el Montjuic queda 0-0 para hacer el PSG? O 0-0 en la ida y en la vuelta gana el PSG 1-0 gobernador 88 de Dembélé mandando callar. No, amigo. Prefiero que me meta a 3 Mbappé, boludo. Sí, boludo. Aparte, 3 Mbappé. Buen jugador, amigo. Mbappé. Bueno, Dembélé, horrible, amigo. No, olvídate. No, no. Pero lo que es que Dembélé es rápido, boludo. Da cagazo. De verdad, para mí no hay forma. Nosotros que no hemos hablado después de que se hizo el sorteo de la Champions. Cayeron. Al Madrid le tocó el peor sorteo porque le tocó el peor rival del peor lado. O sea, literalmente el Madrid perdió el sorteo. Bueno, pero nosotros, también te digo, los otros que son, si el Madrid pasa, yo no veo a ninguno de los dos ganando al Madrid, pero ni de relajo. O sea, los otros equipos son inferiorísimos al Madrid. O sea, literalmente vamos a ver la final de la Champions League de la Champions League. Es muy inferior al Real Madrid, el Arsenal posta. Guau, mega inferior. Mega inferior. Yo te cogería, para mí el Bayern va a ganar fácil ese eliminatorio. Fácil. Yo lo que la gente no se da cuenta es que esta Champions para el Real Madrid puede llegar a ser increíble si se da todo redondo para el Real Madrid. Porque eliminaría en cuarto de final a Pep Guardiola. En semifinales al Bayern Múnich que es conocido como el clásico europeo de Champions Bayern-Real Madrid irá a final contra el Barça. Si se da todo redondo para el Real Madrid. Por ejemplo. En cambio, el Barça puede eliminar al PSG. Es que sí. A ver, la última vez que se pudo ver esa final hubo un equipo que quiso jugarla y otro que le agarró miedo. 2015, el Barça le ganó a su rival y en cambio el Real Madrid perdió con la Juve. Entonces, veremos si este año el Real Madrid quiere jugar la final contra el Barça. Yo la pregunto, ¿qué pasó en el 2016, 2017, 2018, 2018? Exacto. ¿Qué pasó? No se dio, no se dio, no se dio, no era un cruce tan directo, le iba a pasar más cosas. Entonces, veremos, veremos ahora, veremos ahora si se da. Yo tengo que reconocer que el Barça en este sorteo general, o sea, general, todo fue más beneficiado que el Real Madrid, evidentemente. Sí, sin duda. Puede ganarle al Paris Saint-Germain que es un gran equipo obviamente y puede ganarle al Atlético de Madrid o el Dortmund que ninguno de los dos son el Bayern ni el Arsenal. Entonces, sin duda. Y además tiene la vuelta en casa de los dos partidos. Aunque también hay que decir algo, el Atlético de Madrid en Champions ha domado al Barça, ha domado al Barça, ha domado al AMCN, amigo, claro, ha domado al Barça del AMCN el Cholo Simeone en Champions. Entonces, veremos qué pasa, tampoco es tan fácil, el Real Madrid se le da más fácil eliminar al Atlético de Madrid que el Barça. Yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir esto, bro, tú vas a ver, el Real Madrid va a sorprender contra el City, el Real Madrid va a sorprender, no va a ser el baile de la temporada pasada, van a sorprender. El mediocampo del Real Madrid no es el mismo, es otra dinámica, es otra herramienta, es de tú a tú, presionando para arriba, o sea, ustedes van a ver, ustedes van a decir, mierda, ustedes van a ver el partido, ustedes van a ver cómo el partido está tan caótico y tan de tú a tú y tan que puede ser paludo y van a decir mierda, mira, estoy pensando en Mr. Factos, realmente, el único sitio donde yo digo es en la portería, ahí es fact, porque tenemos la duda. Pero hay que ver, que sea lo que Dios diga, si Cuba sí lo pudo hacer a los 17 años contra el Napoli, lo único que Dios diga. En la Champions 2019 se enfrentó, en semifinales, el Barça contra el Liverpool y toda la gente decía que ese partido era la final anticipada y que ganaba ese partido era campeón de la Champions. El que gana el partido entre el City y el Real Madrid para ustedes ser campeón de la Champions. Sí. Es que, no quiero decir terminando, no quiero decir como casi soy weird el Bayern Madrid. A nivel de ida y vuelta es casi imposible que un equipo que no es el City de Madrid le gane a ellos. O sea, a nivel de probabilidades. El Barça no le gana ahí de vuelta. El PSG tampoco, el Atlético tampoco, el Arsenal tampoco, el Bayern tampoco. El City es a un partido. Eso es, es un partido. PSG, Real Madrid, es imposible ganar el PSG. No es imposible, pero es muy poco probable. No es imposible, pero es muy poco probable. Todos los jugadores de Madrid ya tuvieron casi una final de Champions, la mayoría, casi toditos, y ya ganaron una Champions. En una final, City, Atlético de Madrid, guarda, como dice el Kovrigs, guarda con el Atlético. De verdad, señores, yo creo que, a veces, uno lo dice tan fácil, el City es el mejor del mundo. De verdad, tú ves al City jugando y son tan superiores a todos los otros equipos. Pero es una final, bro, esto no es lo mismo, esto es un partido. Will, responde con una mano en el corazón. ¿Prefieres final de Champions? ¿Atlético de Madrid, Real Madrid o Barça-Real Madrid? Barça-Real Madrid. ¿Por qué mentir? Si Atlético de Madrid le ganas siempre las finales y al Barça nunca le jugaste. O sea, ¿vos te das cuenta? ¿Quién tiene más para perder una final de Champions League? ¿El Barça o el Real Madrid? Siendo realistas. ¿Quién más para perder el Real Madrid? ¿Cómo así? ¿Quién tiene más para perder el Real Madrid? Es una final de Champions League entre Barcelona y Real Madrid. O sea, si gana el Barça, o sea, si gana el Madrid, si el Barça sale más humillado, si gana el Barça, el Madrid sale más humillado. Ah, claro. O sea, el Madrid 100%. El Madrid, obvio. Perdería contra un club que tiene los últimos años en Europa League y que no tiene élite europea. La actividad que tuvo que ganaron el Chávez fue en el 2015. Pero la verdad es que el Madrid, usualmente, perdiendo con cualquiera que no es el City, es un desastre. Si el Madrid pierde contra el Arsenal, es un desastre. Si pierde contra el Bayern el Tucho, es un desastre. Contra el único que no es un desastre, es contra el City. Y si te meten cuatro, como te hicieron la temporada pasada, desastre. Desastre. De verdad, señores, es que de verdad, yo quiero que, yo quiero que, por favor, nos demos cuenta de algo. Disfrutemos este City Real Madrid. Si tú no eres fan del Madrid, fan del City, disfrútalo. Porque esto en el fútbol pasa pocas veces. Cuando se enfrentan dos clubes tan buenos y se encuentran y tenemos dos partidos. De verdad, disfrútenlo, que esto no pasa casi. Yo voy a ver a Arsenal y al Bayern igual, ¿eh? Mentira, mentira, no, no, voy a ver. No, no, está bien, es un chiste. Es un chiste, loco. Voy a ver City Real Madrid, obviamente. También voy a ver a mi Pep, voy a ver a mi Haaland. Hacemos, hacemos once combinados, ¿te parece? Haber combinado entre City y Real Madrid. Espera que voy a buscar el último once del City para no vender humo. Sí, sí, sí. Clave, voy a utilizar ese Liverpool. Sí, ese está bien. Porque Pep cambia mucho lo que pasa. Pasa que juegan dos esquemas totalmente diferentes, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar mover. El City, el no le va a jugar el mismo once al Liverpool que al Madrid. Dímelo. Para mí el City juega tres, dos, cuatro, uno. Sí, sí. En cambio, el Real Madrid que juega con un cuatro, tres, tres, un cuatro, cuatro, dos, ¿cómo es? Sí, como es rombo, así, cuatro, uno, dos, uno, dos. Dale, a ver, arrancamos en este caso, vamos a jugar el Real Madrid, el City en este partido jugó con, si querés, un lateral que es Walker y jugó con una Kanshi medio convertido, pero bueno, una KMV convertido, pero no vamos a ver. Primero arquero, vamos con arquero. Ederson o quién ataja en el Madrid para vos? Adry Looney. Looney. Ederson, para ustedes. Yo me acuerdo con Looney. Obviamente Ederson. Y mira que Ederson me parece malo, pero no peor que Looney. 1-0 gana el City. Vamos de lateral derecho, qué bueno. Walker contra Dani Carvajal. A mí dame que tiene cinco champions. A mí dame el mejor, que hay Walker. Dame a Walker también. 2-0 gana el City. Primer central, a Kanshi contra Willy. Contra Rudiger, dame a Rudiger. Rudiger fácil. Rudiger. 2-1. Y acá es la complicación que vamos a tener que hacer una modificación del campo, pero bueno. Segundo central del Madrid, Willy. Yo voy a poner a Militao porque Militao va a llegar. Ok. Militao contra… O no lo ponemos. Está bien, está bien. No lo ponemos. Ponemos a otro. Si ustedes creen que llega… En teoría llega. Militao. Yo voy a cambiar. Voy a cambiar porque así queda más divertido. Voy a poner a Rubén Díaz. Militao. Rubén Díaz. Militao. Para mí Rubén Díaz es el peor jugador del City. A mí me va a Rubén. No banco, pero Militao. Después, lateral izquierdo casi jugando un poquito el equipo para que quede divertido el once. Lateral izquierdo, ¿a qué? Contra… O Fernández Mendy. Dame a Fernández Mendy. A qué, a qué, boludo, dale, güey. Sí, a qué. A qué, dale, güey. Este Fernández Mendy se ponió a todos, a Salah, a todos. Y es… Está teniendo un nivelazo tanto por la… Pero, bro, no viste, boludo, contra el Liverpool, boludo, Luis Díaz. Estaba bailando a Walcaten. Se quedase aquí para ayudarlo, boludo. ¿A qué? Boludo, importantísimo aquí. Está bien. Después, el medio… En el medio. El cinco del Real Madrid, ¿quién es? Schumann. Contra Rodri. Dale, güey. Está bien, Rodri. Aquí Rodri. Rodri. Aquí Rodri. Para vos, el segundo jugador del Real Madrid en el medio con más marca, Valverde. Con más marca, Valverde. Sí, Valverde. El problema es que también acá el City yo lo tengo que poner, aunque sea un jugador incómodo para hacer el juego, tengo que ponerlo. Stones. Sí, Valverde es obligado. Valverde le da 800 vueltas. Nah, nah, casi 800 vueltas. Para mí, Stones es un jugador muy bueno tácticamente. A mí me encanta Stones. Tácticamente, amigo. El chabón se mueve muy bien. Sabe lo que tiene que hacer, eh. Es bueno. A mí me encanta Stones. El tema es rol. O sea, si quizá hubiéramos discutido Stones, Schumann, pero el tema es rol. Ahora, para vos, Cross, ¿vas a titular en la eliminatoria? Obvio. Sí, obvio. Entonces, vamos a hacer la más morbosa de todas. Cross contra De Bruyne. Hoy. No es historia. Historia no hay comparación. Es hoy. ¿Quién es titular en tu equipo? Yo me quedo con De Bruyne. Es que son tan diferentes. Loco. En una noche de Champions League, dame a Tony Cross. Yo digo que peleemos Bernardo Silva con Cross y De Bruyne con Beningham. Yo prefiero así. No, no. Yo dejaría a Cross con De Bruyne. Para mí, el que tiene que armar el equipo atrás es que De Bruyne y el que arma el equipo con el remadier es Kroh, boludo. Aparte, justo tenés que dejar a Beningham a Ríos porque hay muchos atacantes, le existe. Te va a quedar mucho para pelear, boludo. A mí, dame a Cross. A mí, dame a Ebring. En Berlán, en Berlán, si hay alguien que yo puedo depositar mi confianza plena en Tony Cross. A mí, dame a Cross. A por ahora, creo que va, creo que sigue ganando el City, pero creo que 4-3 o 4-2, sí, por ahí. Pero en este caso, claro, porque del 11 ya elegimos a Rudiger, elegimos a, no, sí, Rudiger, Militao, ganaron ustedes por votación y también ganó ahora Cross. Tres tiene ya en Real Madrid. Seguimos. Iba al ver de cuatro. Iba al ver de cuatro, es verdad, cuatro. Ahora vamos con Bernardo Silva contra quién, Will, querés poner? A Bernardo Silva. Porque para mí es el titular, contra Rafa, es el titular. Yo digo, para mí, justo en esta eliminatoria, Bernardo es fundamental, pero como jugador es mejor Benito. Sí, bro. Y lo más que Bernardo Silva es muy bueno. No, igual Bernardo Silva es muy bueno. O sea, sé que Benito es mejor, pero guarda con Bernardo Silva. O sea, suena como es top, es top. Bernardo Silva es jugador top. Yo he pagado con Judo. ¿Quién pondrías por derecha, Will? Rodrigo Vini. Arriba van Rodrigo Vini. Rodrigo Vini. Solo dos que me quedan. Me falta un jugador del Madrid, porque faltan tres jugadores. Rodrigo Vini, ¿y quién más te falta? Te falta uno más que no me dijiste. Me dijiste cross, me dijiste balón. No, tú dijiste cuatro ya en medio del campo. Yo dije Rodri, dije Stones, dije Bernardo Silva y dije De Bruyne. Lo que pasa es que tú dijiste. Yo puse un lateral, exactamente. A Stones, claro. Vamos a poner dos jugadores, voy a sacar a uno, voy a sacrificar a Jeremy Doku. No, no, yo lo que creo que tú deberías ser. Yo creo que tú deberías ser que tú deberías sacar a Baira, tú deberías sacar a Kanji y poner Stones y sacrificar a Kanji. Y que sea Rubén Díaz, Stones, Eso que a Kanji juega siempre, ¿eh? A Kanji juega siempre. ¿Es verdad? Sí, porque a Kanji juega. Sí, yo haría Foden Rodri. Claro, Foden contra Rodrigo. Foden. Dale, bueno, no tremendo. Foden contra Rodrigo. Sí, Foden. Foden fácil. Aparte, este Rodrigo está baja. Reconózcanlo que la gente de Madrid requitica a Rodrigo, están requiticando. Sí, Rodrigo hace tres partidos bueno al año, pero esos tres partidos son usualmente contra el City, así que, ¿cómo me quedás? Para mí Foden es de los mejores jugadores del mundo hoy. Y después acá está el debate que son muy diferentes, pero son los dos top 5 del mundo. ¿Jalan o Vini? Para mí Vinicius, lo siento. Para mí no, no hay liga, loco. Vinicius gana fácil aquí. O sea, para mí Vinicius, pero Vinicius metió gol en finales de Champions, es un jugador que aparece en todos los partidos en Madrid, aparece literal. Final de Supercopa, el final de Mundial del Club, el final de Copa del Rey, en la Liga, en la Champions, final de Champions, o sea, contra el Liverpool en la temporada pasada. O sea, literalmente él aparece en todos los partidos importantes, aparece Vinicius. El año pasado apareció igual. El año pasado Erling Haaland justo en cuartos de Champions apareció. Contra el Bayern, no contra el Real Madrid. Justo contra el Real Madrid tiene una duda pendiente Haaland. Yo creo que como jugador Vini es mejor. Creo que este Haaland es verdad que está a la baja. No es el Haaland de la temporada pasada, aunque no es un mal Haaland, se me hace jugar a la Premier League, tampoco es un mal Haaland. Pero yo siento que Vini puede llegar a hacer mala diferencia y siento que Vini en un contexto negativo del Real Madrid puede hacer más que Haaland en un contexto negativo de City. Me bancan. Para mí si el City juega mal, Haaland no la toca. O sea, literalmente no la toca. Haaland no aparece. No la toca. No, y jugando bien. El último partido del City jugaron bien todos y el único. No, yo te digo, la gente de Uruguay, la gente de Uruguay me bancaba. Yo dije que en cancha, en cancha, eh. Los dos partidos que yo vi del City, en cancha, jugó mejor Darwin que de Haaland. Te lo juro. No, no, o sea, viendo los dos, diciendo que Haaland no se mueve, amigo. Si el City no hace nada, el Haaland no hace nada. Pero a ver, no es que no hace nada. Es un jugador muy ortodoxo. Es el 9 de los años 70. O sea, se queda en esa, ¿entendés? Se queda en esa de que aporta de ahí. Pero es verdad, Vini para mí puede ser el jugador. ¿Usted es Vinicio Junior? ¿Es el mejor jugador de la eliminatoria? Yo creo que sí, junto a Bellingham. Yo creo que sí, porque es... Pará, y de Ringo, boludo. Foden. Exacto. Yo te iba a decir, yo creo que los mejores cuatro de la eliminatoria están entre Foden, De Bruyne, Vini, Bellingham. Yo creo que se la saque más. Que al final, te digo, esto es lo hermoso de esta eliminatoria. Cuando se enfrentan dos clubes que son tan, como 50-50, que tú no sabes que... Bueno, yo creo que es 50-50. Mucha gente cree que el City simplemente es superior y va a pasar. Pero lo hermoso de esto es que la mayoría de veces, la mayoría de veces, esta eliminatoria se define no por lo táctico, sino por quién es jugador tan bueno en todo ese equipo que trascienden lo táctico. O sea, Vinicius, cuando se da a pasar la bola por los pies y le hace un turno a Ronaldinho, trascendió lo táctico. De Bruyne, cuando le pegó de media distancia y le metió a la cultura, después de pasar, trascendió lo táctico. Ya en el 4-0, ahí fue lo táctico. Pero tiene a jugadores que trascienden lo táctico. El que trascienda más, o sea, si Bellingham-Vinicius da mejor nivel eliminatorio que Foden-De Bruyne, pasa el Madrid. Si Foden-De Bruyne da mejor nivel eliminatorio que Vinicius-Venheim, pasa el City. O sea, no hay forma para mí que sea al revés. O sea, si Vinicius y Bellingham fueron mejor que Foden-De Bruyne, dieron mejor nivel, para mí es imposible que pase el City porque es que esa eliminatoria no es lo táctico, es los jugadores que están en otro nivel y va a trascender. Eso es lo que yo creo. Juguémosla, juguénsela, chicos. Si no quieren hacer predicciones de resultado global, por lo menos díganme para ustedes cómo termina los dos partidos. Tipo, ida quien gana o empate, vuelta quien gana o empate. Vince, jugátela. Real Madrid-City en Bernabéu, ¿cómo termina el partido? Gana el Madrid 2-1. ¿Vuelta? Vuelta, gana el City 1-0, se va a extra tiempo, gana el Madrid en penales. Ok, 2-2 global, pasa el Madrid por penales. Ok, Willy. Mira, siento en eso, yo creo que gana el Madrid 3-1. No. 3-1 en la ida, ok. Es que demasiado. 3-1 al City, broto, que estás jugando con quién. Yo creo que gana el Madrid 3-1 en la ida y luego pierde el Madrid 2-1 en la vuelta y pasa el Madrid. Pasa el Madrid por global de 5-4. 4. 5-4. No, no, 4-3. No, 5-3. 5-3 por ahí, boludo. Yo te voy a decir algo y veo que ustedes están muy confiados, chicos. Ida, gana el City 2-1. Vuelta, gana el City 3-0. Global 5-1 pasa el City. Veremos si me equivoco, veremos si me equivoco. ¿Tú quieres saber qué es lo peor? Que todos son posibles. O sea, puede pasar con tu digital, así como puede pasar con nosotros. Yo creo que el global queda 5-4. Yo creo que el global va a quedar 5-4. Digá, madre. Es show. Divertido que nadie diga tipo 0-0-1-0, amigo. No, no, vamos a ver show, bro. Confía. Es show garantizado. O sea, esto literalmente es Hollywood, lo que vamos a ver City, garantizado, bro. La apuesta más picante fue la de Vince, amigo, que pase por penales en Madrid. Pero ¿por qué digo por pase en Madrid? No porque pase en Madrid, sino por los penales. O sea, del 2016 hasta ahora pasaron 8 años sin haber eliminatoria por penales en Champions. Imagínese el tiempo que pasó y ahora Vince dice que se repite y hay una eliminatoria por penales. si se va a extratiempo en el Etihad, el City perdió. Todo lo que sea extratiempo, el City perdió. ¿Vos decís? Obvio. O sea, ahí entra, me puede decir Mr. Vibes, Mr. Lo que tú quieras, pero ahí entra la mística y el Madrid en extratiempo no va a perder y en penales menos. Yo lo que siento para mí es que se va a Madrid no gana, perdió, amigo. O sea, eso es lo que a mí me pasa. Yo siento que el Barça, siendo analista, para mí si el Barça pierde en el Parque de los Príncipes, siendo analista, pierde el Barça 2 a 1 o de verdad, si pierde un resultado entendible, no, no, 4 a 0. Pero pierde 1 a 0, para mí Barça puede ganar. En cambio, si el City, si el Real Madrid tiene que salir 1 a 0 mínimo, amigo, si no gana, está eliminado. Para mí si no gana está eliminado de la Champions. Sí, mira, yo no puedo dormir al Real Madrid así, pero yo sí voy más contigo. O sea, para mí... ¿Está obligado a ganar en la ida? ¿Está obligado al Real Madrid a ganar en la ida? Sí, pero... Está obligadísimo, amigo. Pero así como el City, o sea, yo creo que cada club está obligado a ganar en su estadio, igual que el City. Si el City no gana en su estadio, pierde el eliminatorio. O sea, para mí el City no le da para ganar a la 2. No creo que le dé para ganar a la 2. Eso es lo que para mí... O sea, por eso es que para mí yo creo que gana el Madrid con suficiente diferencia en la ida para que la vuelta pierda. Así que para mí así que va a pasar. Pero para, no pasó hace poco. Ayúdame con la memoria, no pasó hace poco que el City ganó en el Bernabéu por Champions. ¿Eso fue esa fase de grupos? ¿O fue octavo de final? ¿Cuándo fue? Sí, no. Con gol de... 2019-2020. De Gabriel Jesús y de Brin. 2019-2020, sí, en la ida. Ganaron en el Bernabéu. Ganaron, boludo. O sea, por eso guarda con el City, amigo. Tiene un historial muy bueno en el Bernabéu. Tiene un buen historial contra el Madrid y hay que decir que el City lo tiene muy de cara, loco. O sea, tienen la vuelta en su estadio. El Madrid no tiene a su mejor portero y el mejor portero del mundo que es diferencial completamente. Y Militao ya de lesión. O sea, Militao decimos que va a jugar, pero... O sea, no va a ser Militao. Vamos a ser honestos. Si Militao llega... Pero yo te voy a decir la verdad. Si tú te ves acá yo no estoy tan preocupado. Porque yo confío con Schoamení de Central, lo que le da la apertura a Camavinga. O sea, yo confío en eso. Yo confío en Camavinga. O sea, tenemos buenos jugadores para suplir. El problema está obviamente la lesión. A ver, quiero ver el once del Barça contra el once del Paris Saint-Germain. A ver. Voy a ganar el último once del Barça por Champions para no cagar contra el último once del PSG por Champions. A ver. Dale. Así no robo. Miren, voy Barça contra el Napoli en cancha del Barça, partido bisagra y PSG en la cancha de la sociedad, partido bisagra. A ver, vamos. Los dos juegan. Bueno, voy a hacer un 4-3-3 en medio, un 4-3-1-2 el PSG, pero voy a poner a Dembélé también como delantero porque es delantero. A ver, Ter Stegen contra Donnarumma. Ter Stegen. Ter Stegen. Encima está solido Ter Stegen. Está solido Ter Stegen. Está recuperando el nivel que tenía antes. No, Donnarumma es simplemente malo. Claro. Después, a mí de verdad yo Donnarumma me gusta. Para mí es un jugador muy criticado porque tuvo partidos muy malos en momentos bisagra. Pero no es malo, amigo Donnarumma. Después. La meña mal lo vacuna. Veremos. Lateral derecho, Jules Koundé contra Afra Hakimi. 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 Obvio, obvio. Hakimi, 1-1. Primer central, Ronald Araujo contra Lucas Hernández. Araujo. Acá, mi duda es, ¿llegará Marquinhos? No se mantiene en los juegos Marquinhos. Yo creo que es jugar Marquinhos igual. Si quieren hacemos, mejor ponemos de última, segundo central a Lucas Hernández. No sé, porque Veraldo no sé qué tan clave sea el PSG. Veraldo, amigo. No, no, Veraldo no. Yo creo que evidentemente a la dupla es Araujo y Lucas Hernández. Ok, yo me quedo con Araujo. ¿Estamos de acuerdo? No, pero yo creo que la dupla es Araujo y Lucas Hernández. O sea, es como, Cubarsi para mí no entra ahí en la dupla. Ah, ok, entonces para vos va a ser Araujo contra Marquinhos, gana Araujo, 2-1. Y ahora queda Cubarsi contra Lucas Hernández. Para ustedes gana Lucas Hernández contra Cubarsi. Obvio, bro. Obvio. Pará, amigo, hay dudas. Lucas Hernández buenísimo, loco. No, ustedes si dicen Cubarsi es el nuevo Maldini. A mí dame a Cubarsi. Vos, definimos Vince. Pero el jugador que acaba de llegar a la selección que apoya en Europa dame a Cubarsi. 4-1 ganó al Barça. Vamos, carajo, comé Will. Pará, es 4-1, 3-1. Lateral izquierdo, Nuno Méndez contra Iobago Cancelo. Es obvio. Es obvio. Cancelo. El mejor portugués, Nuno Mendes. Nada, dale, boludo, dejate de joder, Cancelo, Vince. Cancelo. Cancelo. 4-1, Cancelo. Esto es baile, esto es baile. Seguimos, señoras y señores, de 5. El reformado Christensen, yo creo igual que va a jugar, porque para que llega, el problema es que llega De Jong, el problema es que De Jong llega, pero voy a poner de 5. No, pero él va a jugar así, él va a jugar. Va a jugar Christensen. De 5 Christensen contra Danilo Pereira, porque la gente se llama decir Ugarte. Chicos, último partido del 5 fue Pereira. No, pero en Pereira no. No, puede cambiar un poco acá. Ugarte contra Christensen. No, Ugarte contra Christensen. Ugarte. Ugarte, Ugarte. Ugarte, Ugarte, Ugarte. Ahí sí, ahí van con Ugarte. Después, seguimos. Gundogan contra… Gundogan, no diga el otro Gundogan. No, no hace falta el otro, sí. Dale. Gundogan. Dale, dale. Sairemeri contra De Jong. De Jong. No llega De Jong, bro. Llega, supuestamente llega, amigo, supuestamente llega. Para mí Sairemeri es muy bueno, yo me acuerdo con Sairemeri. Dale, boludo. O si no, sería Sairemeri contra Fermín López. Dame a Fermín López, o sea, como sea, me quedo con el del Barça, dejate de joder. Ahí dame a Sairemeri, si es contra Fermín, dame a Sairemeri. Contra De Jong, De Jong. Gol de Sairemeri contra Real Madrid, cero. Gol de Fermín contra Real Madrid, uno. A ver, seguimos, continuamos, continuamos, continuamos. Lateral, extremo izquierdo, Kiki Bappé, contra… ya, es que… Esquipea, esquipea. Dale, dale, dale. Creo que va a ser Rafinha o Joe Félix, veremos quién juega. Probablemente Rafinha. Mbappé por… Poquita diferencia, pero Mbappé. Después, después, seguimos con, por derecha, Bárcola contra Lamin Yamal. A mí dame a Bárcola. Dame a Lamin Yamal, obviamente. Lamin Yamal, claramente, Lamin. Al padre de Guler. Y lo último, que justamente no juega con 9, 9 no juega… Este es Tigre Culebro. Este es Tigre Culebro. Tú dices que la cosa, el padre de Guler. Este es Tigre Culebro. ¿Qué tienes que hacerte, bro? No, tú eres del Barça, bro. No, a mí no me haces. Y el último, que la comparación realmente no es por puesto, pero bueno, el PSG juega así 9. Señor, un mandemelé contra Tito Lewandowski. Dale. Tito, 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 claramente Tito. Claramente Tito. Entonces, el uno contra uno gana el Barça, boludo. Gana el Barça. Y ahora quiero… Para, para Will. Quiero proyecciones. Quiero proyecciones. Dale. Pero mira, lo que se te olvida es que a uno lo entrena ahí Xavi, el otro lo entrena Luis Enrique, bro. O sea, estamos hablando de 10 calones por debajo, ¿eh? Bueno, está bien, amigo. Bueno, en un momento Xavi era un Zidane y después Zidane me ha ganado tres años enseguidas. Paciencia con Xavi, paciencia. Paciencia con Xavi. A ver, vamos con predicciones del partido. Ida y vuelta. París al Germán, Barcelona. Saquen los clips. Partido y aparte de los Príncipes, Vince. ¿Cómo sale esto? En el Parque de los Príncipes gana el PSG 3 a 1. Hat-trick de Kylian Mopé. ¿Vuelta? 1 a 1. Puta madre. Pasa el PSG. Global 4-2 para Vince. Willy. Mr. Factos, hola tú en el futuro que también de este clip porque se fue viral porque dije el resultado correcto. 3-0 la ida del PSG Barcelona. 2-1 la vuelta gana el PSG otra vez. Dos victorias consecutivas. A dormir, culés. A dormir. 5 a 1 para Will. ¿Y para ti, Cobbix? Saquen clip que es hora de decir verdades. Ida 1 a 1, vuelta en Montjuic. El Barcelona demuestra que quiere ser campeón y gana 2 a 0. 3 a 1 global pasa el Fútbol Club Barcelona a las semifinales de esta Champions League. Acuérdense lo que voy a decir. ¿Qué querías decir, Willy, que te corté antes que era importante? Querías contar y te tuve que cortar. No, no, sin terminar, tú sabes para mí cuál es el mayor problema del Barça y por qué el Barça todavía no le da para ganar. Es que físicamente, físicamente, es inferior a todos los equipos. O sea, a todos los equipos que quedan en el Champions League, el Barça es inferior físicamente. ¿Cómo es la gente que da like en Twitter y la ve a Camavinga todo trabado y ve a Pedri todo fofo y decís la diferencia? Dale, ya está basta con el piso, amigo. Pero es verdad. Pero eso puede ser. El Barça, el Barça cada vez que pierde, físicamente Champions League, cuando es superado físicamente, eso es la verdad. Pero no es el principio de Bernardo Silva, amigo, pesa 30 kilos mojados. Ajá, y el de Haaland, y el de Doku, y el de Rubén Díaz, y el de Walker. O sea, tú puedes tener 2-3 con mal físico, pero los otros es así, entonces para mí el Barça tiene peor físico que el atleti. Con mal físico, o sea, él no está trabado, pero él sigue estando, o sea, un atleta al final del día. Messi iba agrido una cadena de aromas en Argentina e hizo 91 goles en la temporada yendo agrido. Ya está, chicos, basta con el físico, basta vender humo, amigo, basta vender humo con el físico, basta, basta, amigo. Messi iba agridito, Messi iba agridito y hizo 91 con la temporada. Basta, basta, amigo. Agridito que es gordito. No, una cadena de helados. Bueno, a ver, a ver, creo que está bien para cerrar este debate y terminar con las predicciones de Barça por Champions y del Real Madrid por Champions. Veremos que llega más tarde. Will, la apuesta sigue vigente, estamos de acuerdo, ¿no? Te elimina el City y el Barça. ¡Nada! ¡Nada! ¡Te elimina el City y pasa el Barça! ¡Chau cejas! Para, nunca hacemos la apuesta. ¿Y qué pasa si queda lo eliminado, Will? ¿Qué hacemos? Si queda lo eliminado, el Ramón ha eliminado. Yo voy a decir, si queda lo eliminado, el que se ha eliminado peor. Tiene que ser. ¡Nada! Pues seguramente va a ser el Barça, amigo. No, no. Un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros. Si queda ambos eliminados, juego en juego y despedida. Listo. Muy bien, muy bien. Chicos, hemos llegado al final de este video para mi canal de YouTube con Will y con Mince de los futbolitos. Así que síganlos, por favor. Hicimos un debate extraordinario de Barça y Madrid. Suscríbanse y a hacer por todo el auto en ti. ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!